Con lesiones leves resultó el conductor de una motocicleta que repartía comida al circular sobre la avenida Prisiliano Sánchez en la Bobadilla, el cual aparentemente quiso ganarle el semáforo y se impactó de frente contra una camioneta. Este accidente ocurrió a las 23 horas en el cruce de la avenida Prisiliano Sánchez y la calle Jalisco en la colonia Bobadilla, hasta donde se presentaron elementos de la CUR Roja para brindarle los primeros auxilios. Los oficiales de la Policía Municipal del Grupo de Reacción Inmediata, que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia por la zona, se dieron cuenta de los hechos, ante lo cual solicitaron el apoyo de una ambulancia y una patrulla de tránsito. Los agentes resguardaron la zona hasta la llegada de los paramédicos de la CUR Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios al joven motociclista, quien solo presentaba una herida sangrante en su rodilla derecha, sin más lesiones, señalando que se quedaría en el lugar para solucionar la situación. Los oficiales de Tránsito Municipal se hicieron cargo de levantar los registros en torno a los hechos y, de esta forma, proceder a solicitar que los conductores llegaran a un acuerdo para evitar ponerlos a disposición del Ministerio Público. Sobre los hechos, la conductora de la camioneta señaló que ella circulaba hacia el Pitillal y, al llegar a los semáforos de la Bobadilla, ingresó hacia la calle Jalisco con el semáforo en verde. Fue cuando, de repente, se le impactó la motocicleta. La acumulación de grasa en una de las campanas de la cocina de conocido restaurante, ubicado en la avenida Francisco Medina Asencio, en la zona de Las Glorias, provocó un incendio y la movilización de unidades de emergencia. Fueron alrededor de cuatro reportes al 911, donde señalaban que se estaba quemando un restaurante, por lo cual se dirigieron al lugar elementos de la Policía Municipal, quienes pudieron percatarse de que salía bastante humo solicitando la presencia del personal de bomberos. Al sitio llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos a cargo del oficial Carlos Robles, quienes notaron que el fuego estaba al interior de una de las campanas, razón por la cual combatieron el fuego, eliminando así los riesgos de propagación. Los bomberos además evacuaron a las personas que se encontraban en los locales comerciales ubicados a un costado del dicho negocio. Asimismo, una vez que fue controlado, ventilaron y realizaron una revisión para verificar qué fue lo que sucedió. De acuerdo con lo informado por parte del oficial Carlos Robles, esta situación es muy común en Vallarta, luego de que no se le da el debido mantenimiento a dichas campanas. Para ello, recomendó que la limpieza debe hacerse cada semana y la más profunda cada 15 días, esto para evitar la acumulación de grasa y con las temperaturas se puedan incendiar. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce. Perfecto. ¡Gracias!